Atención, atención, se ha dado la fuga el Pugitivo Baltasar Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltasar para llevarlo al presidio Eran buenos bajadores con experiencia al código Un venador ampareado es difícil de cazar Aunque le pongas la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar Solo el que carga el moral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quería con amor Lo mismo bailan guapango, un corrido, una canción Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tu luces yo las diviso, como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Afinen los instrumentos para empezar a cantar Con un conjunto norteño, una banda va a tocar El mérito 6 de enero, se festejaba Baltasar El mérito 6 de enero, se puede claspe un par